Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien el día de hoy. Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar, vamos a hablar de un experimento muy conocido, muy famoso, que se hizo muy popular hace varios años ya, quizás lo han escuchado, aunque sea de oído el nombre, es el experimento de Milgram. El experimento de Milgram es un experimento importantísimo en la psicología, sumamente importante, y es un experimento que se llevó a cabo en la década de los 60, a mediados de los 60. Es un experimento que lo realizó Stanley Milgram, que era un psicólogo de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y, a ver, este experimento es un experimento sobre obediencia. Es un experimento en el cual Milgram buscaba saber hasta cuánto una persona común y corriente estaba dispuesto a ser por obediencia, ¿no? Un poco. ¿Por qué Milgram se le ocurre investigar esto? ¿De la nada? En realidad no. Lo importante de este experimento es ponerlo un poquito en contexto, ¿bien? Hacía no mucho tiempo, había terminado la Segunda Guerra Mundial, se había terminado, digamos, el nazismo, ¿no? En Alemania, y se había llevado por primera vez a juicio a, digamos, a personajes muy importantes dentro de lo que fue el nazismo. Por ejemplo, en uno de los casos más conocidos es H. Mann, que se lo llevó a juicio, él que se lo consideraba un sanguinario y demás cosas, pero cuando se lo lleva a juicio, H. Mann dice, yo era un administrativo, yo cumplía con órdenes, por eso hice las cosas que hice. H. Mann era un administrativo dentro del régimen nazi, digamos, que firmaba papeles determinados que hacían que salgan los trenes cargados de judíos hacia el destino que ya sabemos cuál era. Bueno, una de las cosas que adjudicaba era esto, pero no es solo H. Mann. Bueno, muchísimos represores a lo largo de la historia han adjudicado que ellos recibían órdenes, ¿no? Este, que estaban cumpliendo con lo que tenían que cumplir. Bueno, entonces Stanley Milgram se empezó a preguntar, al igual que muchos psicólogos en esa época, trataban de ver qué es lo que pasaba por la mente de una persona. Si una persona común era capaz de llegar a eso. Y también por otra cuestión, otra pregunta, ¿cómo era posible que tanta gente haya adherido al régimen nazi y haya cometido tantas locuras como cometió? Siendo que era hasta un poco antes del régimen nazi, eran gente común y corriente, llamémosla. Entonces, bueno, un poco lo que quiere experimentar Milgram es ver esto, ¿no? Si realmente es que H. Mann y todos estos eran monstruos, monstruos sádicos, por decirlo de alguna forma, o en realidad se trataba de personas comunes que llegaron a hacer eso. Y si cualquier persona común podría llegar a, si la circunstancia lo amerita, a llegar a esos extremos, ¿no? Bueno, entonces les comento cómo fue el experimento de Milgram directamente. Milgram lo que hizo fue lo siguiente, puso un aviso en el diario, ese aviso en el diario decía, se busca persona para un experimento de memoria y aprendizaje, mentira, no era para eso, pero era, digamos, la forma de convocar gente. Si hubiera dicho para qué era, probablemente hubiera sido muy ingenuo el experimento, si hubiera dicho que era un experimento de obediencia, o no hubiese podido estudiarlo en un contexto casi natural, digamos. Es decir, observar el comportamiento real de la gente. Bueno, entonces pone el aviso este, que les comentaba recién, y les ofrece algo de 10, 20 dólares por participar en el experimento. Bien. Ok. Entonces la gente, que principalmente estos norteamericanos, porque esto se llevó a cabo creo que en Estados Unidos, personas comunes y corrientes que aceptaban participar del experimento, se acercaron al lugar este donde era la cita, bien, que era un laboratorio, y cuando llegaron al laboratorio se encontraron con dos personas. Uno era el experimentador, de ahora en más vamos a llamar para organizarnos experimentador, bien, y otro era un actor que iba a hacerte alumno, bien, era un actor que ya sabía todo, iba a simular, hacer de alumno, iba a simular, ahora les cuento qué cosa iba a simular. Y el otro era el inocente que iba, que le iba a tocar el rol de maestro. Bien. Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Lo que hace es, cuando llega la gente al laboratorio, les dice, bueno, tienen que firmar un contrato, se les da la plata, y firman un contrato en el cual dice que van a colaborar, por el avance científico, y que están dispuestos a obedecer las órdenes del experimentador, bien, la persona que estaba con un delantal blanco cuando llegaron. Ok. Bueno. Ahora. Después sacan un número para ver quién va a ser de maestro y de alumno, como un sorteo, que en realidad ya estaba arreglado. Entonces, siempre, siempre, venga quien venga, de los participantes que se acercaron, que deben, creo que fueron algo de 40 personas, si mal no recuerdo, siempre el que se, la persona que, digamos, que se acercaba para colaborar, iba a salir de maestro. Y el actor, iba a ser siempre, de alumno. Bien. Ahora, el que llegaba para colaborar, no sabía que era un actor, se le, creía que era otro participante más, que había llegado voluntariamente. Bien. Bueno, la cosa es que, se separaban, los roles que cada uno iba a cumplir, y, uno, iba del otro lado, de una habitación, separada por un vidrio. ¿Quién era? El alumno, el que iba a ser de alumno, el actor, iba y se sentaba en una silla, atado de manos, con electrodos, que le daban electricidad. Como una silla eléctrica, básicamente. Ese actor, iba a simular, que le daban toques eléctricos, en realidad. No es que le iban a dar toques eléctricos, de verdad. Bueno, del otro lado, se iba a sentar, el participante, que hacía de maestro, con una máquina delante, que tenía unas palancas, de las cuales, tenía cada palanca, decía, 15 volt, o, sí, 15 volt de tensión, cada palanquita. Cada palanquita, iba agregando 15 volt de tensión. Entonces, la supuesta prueba de memoria, que le dijeron que le iban, que tenía, que realizar, la supuesta experimento de memoria, consistía en lo siguiente. El que hacía de alumno, tenía que recordar, aproximadamente, supongamos, cuatro palabras, que se las iba dictando, el maestro, del otro lado de la habitación. y el alumno, le iba a contestar, las cuatro palabras, al maestro, ¿bien? A través de un micrófono. Es decir, que solamente lo escuchaba. Cada vez que se equivocase, el alumno, le iba a dar 15 volt. Si se volvía a equivocar, 15 volt más, es decir, 30, eran acumulativos. Si se volvía a equivocar, iban 45 volt. Si se volvía a equivocar, iban, así sucesivamente, ¿no? 60 volt. Y así, sucesivamente, hasta llegar a los 400 y pico de volt. Para que se den cuenta, una tensión, una corriente, que puede ser letal. Bien. En realidad, como dije antes, no le daba esa corriente a la otra persona, sino que era un actor. Y fingía que le daba corriente. Ahora, cuando comenzaba el experimento, el experimentador, que tenía la bata blanca, estaba sentado al lado del maestro. Bien. Estaba una pared en el medio que lo separaba, tenía la máquina delante, el maestro con las perillas para dar corriente. Y del otro lado, donde no se podía ver, estaba el alumno que se escuchaba la voz. Bueno, el experimento fue más o menos como yo les comenté recién. Se decían palabras, a medida que iban teniendo errores, se iba avanzando y el participante que hacía de maestro, le iba dando cada vez más corriente. La cuestión es la siguiente. A partir de cierta cantidad de corriente, supongamos de 100 volt, empezaba a gritar la persona del otro lado. Empezaba a gritar. Empezaba a actuar gritos de dolor. A partir, cuando se avanzaba un poco más en la corriente, que, es decir, a medida que iba cometiendo errores, que ya estaban a propósito planificados, ¿qué es lo que ocurría? Lo siguiente, le daba más corriente y el actor decía que tenía problemas del corazón. Entonces, decía, por favor, que lo saquen, que lo saquen. Y si el participante le preguntaba al experimentador y el experimentador le decía, prosiga, el experimento se lo requiere. Usted continúe. Y si insistía más le decía, yo me hago responsable, le decía, yo me hago cargo. Y si insistía más el participante de que no quería darle más toques eléctricos le decía, no tiene opción. Si ya pasaba de eso y seguía insistiendo, ya está, se terminaba el experimento. Lo asombroso de todo esto es que la gente estaba dispuesta a llegar a 400 volt casi sin quejarse al experimentador. O sea, todos esos participantes, de los 40 participantes que fueron, al menos el 60% fue capaz de llegar a dosis de corriente letales que hubieran matado a una persona. Y no solo eso, sino peor aún, que le agradecían al experimentador por habernos dejado participar de ese experimento. Entonces, Milgram se asombró con esos resultados. Cómo personas comunes, comunes y corrientes, ciudadanos norteamericanos, eran capaces de llegar a cometer semejante atrocidad, de darle corriente, incluso cuando ya la otra persona, en este caso el actor, dejaba de, ya de responder como si estuviera muerto del otro lado. Cómo eran capaces de llegar a eso personas comunes y corrientes. y que incluso ni siquiera fuesen capaces de preguntar si estaba bien o estaba mal. Y es muy interesante porque casi el 40% fue capaz de dar dosis que eran suficientes como para producirle un daño. y al menos el 60%, es decir, más de la mitad, dieron dosis de corriente, de tensión, ¿no? este, capaces de matar. es decir, superando 400 volts. Entonces, acá, lo que Milgram puede demostrar a través de este experimento es que, en realidad, dada ciertas condiciones, a través, si hay una autoridad, ¿no? una obediencia, perdón, una autoridad, ahí reconocido alguien como autoridad, puede ser una autoridad científica, una autoridad militar, fue en el caso de los nazis, las personas comunes y corrientes por obediencia pueden llegar a cometer atrocidades. ¿bien? Y este experimento fue, digamos, revolucionario, por llamarlo de alguna forma, no sé si revolucionario, fue muy criticado, muy criticado por dos razones. Hay dos razones principales que se le criticó a Milgram. Uno, es la forma en que se armó el experimento, ¿no? Basado en la mentira, basado en una situación hiperestresante para los participantes, incluso habían personas que creían que habían llegado a matar al participante y no se le avisó hasta mucho tiempo después. Es decir, del punto de vista ético de la construcción del experimento, se lo criticó muchísimo. De hecho, hoy en día se tiene que cumplir con ciertos estándares para poder realizar un experimento. No se puede hacer cualquier cosa diciendo el fin justifica los medios, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, también es importante entender que otra de las cosas que se hizo tan conocido este experimento fue por los resultados. ¿Cómo puede ser que cualquier persona podría llegar a cometer ese tipo de atrocidades y personas comunes y corrientes? Y acá es interesante porque si uno observa el experimento, parecería ser que cualquier persona es un potencial nazi, por decirlo de alguna forma. tiene innatamente como la capacidad de hacer el mal y de destruir a cualquiera si se dan las circunstancias. Bueno, esto parecería ser, sin embargo, no es tan así. Después, muchos análisis se hicieron sobre este experimento, muchísimos, pero yo hoy les traigo un análisis puntual, ¿no? Que es el que hizo Sidmund Bauman, el sociólogo polaco, que si no lo conocen, les recomiendo que vean el otro video mío, el que hice de modernidad líquida, donde comenté bastante sobre sobre Bauman, por lo menos lo principal de su teoría. Bueno, me anoté para no olvidarme algunas cosas. Bueno, el análisis que hace Bauman es, básicamente consiste en lo siguiente a lo que se llega. Si, justamente estas cuestionamientos que se hacían o estas cosas que se decían en su momento, de que todos bajo ciertas circunstancias podríamos ser sádicos, crueles, con cualquier persona, ¿no? Bueno, lo que va a decir Bauman es que no es tan así, justamente, sino que tienen que darse ciertas condiciones que el experimento de manera artificial las estaba creando y que son bastante difíciles que se den en la realidad, en realidad, ¿no? En realidad no es que cualquier persona estaría dispuesta a hacer cualquier cosa así como así, es decir, a ser sádico, inhumano, y demás, sino que el experimento facilita de manera artificial condiciones para que esto ocurriese. El experimento estaba provocando un poco, podríamos decir, esto y por qué el experimento estaba provocando esto. Y ahora les voy a contar. Primero, el primer punto que dice Bauman es la distancia social, ¿no? Bauman va a plantear que cuanto más distancia tenemos respecto del otro al cual va a ser víctima de nuestro sadismo, de nuestra brutalidad, más fácil es ejercer esa brutalidad, más fácil es ser crueles con esa persona cuanto más lejos la tenemos, ¿no? Y por eso es que el experimento no, no, el maestro no podía ver al alumno directamente, ¿bien? Que estaban separados por una cortina, un vidrio y una cortina, ¿no? Entonces, en ese sentido es que facilitaba la crueldad, ¿no? Que se pueda hacer cruel es mucho más fácil cuando no lo vemos, por eso los militares tiran un misil y listo, porque están de lejos, ¿no? Incluso, si pensamos cuando se fusila, lo primero que toman es distancia respecto del fusilado. Hasta los verdugos llevaban simbólicamente una capa en la cara como una forma de tomar distancia. Es decir, cuanto más lejos estamos es más fácil ser crueles porque no vemos los resultados tan directos y tan... no vemos el sufrimiento del otro tan cerca como para poder tener empatía con esa persona. Incluso a nivel biológico se puede explicar desde lo que hoy en día se conoce como neuronas espejo. Cuando vemos a alguien sufrir se activan las mismas partes neuronales y sentimos empatía porque sentimos el dolor del otro en nosotros mismos, las sensaciones o similares. Bueno, esto por un lado. Pero por otro lado también otra cosa que facilitaba era que el experimentador esté al lado al lado del del maestro. ¿No? ¿Por qué facilitaba esto? Y es muy interesante porque formaba una suerte de espíritu de equipo. Conformaban un equipo al tenerlo al lado. El experimentador estaba al lado y ambos estaban haciendo la tarea que tenían que hacer en nombre de la ciencia para el progreso científico entre comillas. ¿No? Y el otro estaba del otro lado entonces éramos nosotros y él. ¿No? Y esto genera también mayor distancia. Estoy más cerca del científico de la ciencia de mi tarea que del otro que está pidiendo a gritos por favor que lo saquen. ¿No? Si no vieron el video que hice de psicología de las masas de Freud o el video que hice sobre teoría de los grupos véanlo porque también tiene algo que ver con esto. Que cuando hay un ideal como puede ser la ciencia al progreso en el caso de los nazis estaba la raza pura aria o como lo quieran llamar este el si no hay ese ideal cuando hay un ideal y hay varias personas que buscan ese mismo ideal se conforma una suerte de masa y eso genera que hagan muchas locuras que individualmente no harían. ¿Bien? en este caso sería como una minimasa por decirlo de alguna forma un minigrupo bueno esto por un lado ahora el segundo punto que va a decir Bauman es el siguiente es la paradoja de acción secuencial y esto es muy fácil pero es bastante lógico lo que dice Bauman el hecho de que de alguna forma cuando se le daba corriente eléctrica no se le diera al participante al perdón al alumno toda la corriente eléctrica directamente sino de a 15 volt que eran dosis muy bajas generaba facilitaba a que continúen dando corriente ¿por qué? yo les explico porque primero cuando comenzaban comenzaban directamente con 45 volt que ya era bastante alto pero lo interesante del caso es esto que después de los 45 volt al siguiente error le daban 15 más entonces estábamos en 60 ahora la distancia entre 45 y 60 es muy pequeña entonces el que le dio 45 dice bueno le doy 60 total es poquito lo que le estoy agregando y si le doy 60 le puedo dar 75 porque es poquito lo que le estoy dando ahora cuando llego a los 90 ahí grita la persona y yo digo pará no le puedo dar más de esta tensión más de esta cantidad de corriente sin embargo es tan pequeña la distancia respecto de la anterior que cuestionarme darle 105 volt implicaría también cómo fui capaz de darle 90 que está casi al lado ¿no? si me cuestiono que no le puedo dar 105 volt porque es mucha corriente también tendría que cuestionarme los 90 que está casi al lado cómo fui capaz de darle 90 entonces ¿no? entonces las personas como esto facilita entrar en una contradicción moral no puedo darle tanto por lo tanto cómo fui capaz de darle lo otro la otra cantidad de tensión entonces directamente lo que hacen es siguen avanzando para no cuestionarse en la tensión anterior o sea dicho más fácil si yo le doy 60 ¿no? y paso a 75 ¿bien? y de los 75 paso a los 90 pero en los 75 empieza a los gritos yo tengo que pasar a los 90 tengo dos opciones una decir no con 90 soy un animal si le doy 90 ¿no? ahora si yo me cuestiono 90 ¿por qué no me cuestionaría 75 que están tan cerca? que ya se los di ¿no? entonces entra en una contradicción moral entra en un problema entonces ¿qué hace la persona? avanza a los 90 y si le doy 90 le puede dar 15 más porque encima están tan cerca otra vez que si le diste 90 podés avanzar a 105 y así sucesivamente entonces el hecho de que las distancias entre las cantidades las magnitudes de corriente sean tan pequeñas facilitan a darle un poquito más un poquito más total es un poquito más es un poquito más cuando se quiere dar cuenta a la persona le está dando una barbaridad de tensión pero cuestionarse esa barbaridad y querer volver tendría implica cuestionarse también lo que ya le dio ¿no? ¿por qué? porque está muy cercano solamente a 15 volt de diferencia entonces esto facilita que se avance cuando el sadismo está tan separado de a poquito a poquito de a poquito a poquito la persona no se da cuenta porque es gradual ¿no? porque es gradual es lo mismo que pasa incluso si uno lo piensa yendo a otro plano las instituciones cuando las personas día a día se empiezan a tratar un poquito peor un poquito peor un poquito peor hasta que llegan a tratarse malísimamente mal y alguien que viene afuera dice está loca esta gente ¿cómo se puede tratar? de esta forma ¿cómo pueden tener estos tratos entre sí? ¿cómo pueden llevarse esa forma? insultarse gritarse bueno son años de gradualidad de malos tratos y al ser progresivo facilita esto esto pasa incluso en las instituciones carcelarias por ejemplo hay un un experimento bueno ahora lo voy a nombrar es el de el de la aprehensión de Stanford de Sim Barton un psicólogo social muy conocido sumamente recomendable de leerlo que también ¿no? que muestra un poco todo esto dentro de las prisiones bueno a ver el tercer punto que dice Bauman es el siguiente es la moralización de la tecnología esto es una pavada digo de fácil ¿no? pero es sumamente interesante la moralización la moralización de la tecnología es lo siguiente es tratar las acciones humanas que estaban teniendo lugar adentro del laboratorio por parte del investigador del experimentador del maestro de la otra persona todo como cuestiones técnicas ¿bien? es decir cuando el maestro por ejemplo le decía al investigador este no le parece que continuemos no puedo seguir dando la electricidad ¿qué le contestaba el investigador? el experimento lo requiere el experimento lo necesita ¿qué más le contestaba? me lo anoté para no olvidarme es el interés del experimento ¿no? o es por el progreso y acá parece como que lo que dice Bauman ¿no? la moralización de la tecnología o sea como que las acciones humanas no es una acción humana en sí misma es para el experimento es del interés del experimento es para el progreso el progreso lo requiere no la gente entonces se corre se corre el foco de que son personas humanas los que están haciendo eso y si son personas humanas es cara digamos es sujeto a cuestionamiento moral ahora si son cuestiones técnicas no le cabe la cuestión moral aparece desdibujada la ciencia lo requiere el progreso lo requiere no es usted le está dando una corriente eléctrica a esa persona porque si le dijera eso no lo haría ¿bien? se le quita el componente humano a las acciones y como las acciones no son humanas sino que son toda una cuestión de tecnicismo lo requiere el experimento lo requiere la ciencia este continúe con el procedimiento ¿no? este tipo de frases el carácter moral queda borrado ¿qué es lo que pasaba en el nazismo? por ejemplo H. Mann decía yo soy un administrativo firmaba papeles sí pero esos papeles tenían una consecuencia ¿no? esos papeles movían este trenes que llevaban a los judíos a los campos de concentración ¿se entiende? o sea primero había una decisión de los de los generales máximos después estaba la decisión de los administrativos después estaba la decisión de los de los de los de los que estaban en los campos de concentración de los militares propiamente dicho después estaba la decisión de los que prendían los hornos después estaba la decisión de los que los que mataban de hambre a los judíos entonces es toda una cadena de decisiones ¿no? que aparece como técnica ¿no? como técnica para desconectarla de lo que se está haciendo o sea a la otra persona no la veo y encima lo que yo estoy haciendo es solamente aplicar mi procedimiento mover las palanquitas el procedimiento científico entonces ahí no se queda borrado lo moral si está bien o está mal y que la acción que estoy haciendo en realidad es darle toques eléctricos a otra persona queda toda desdibujada ahí bueno otra cosa importante que les quiero contar es lo siguiente no sé si lo dice Bauman a ver si lo dice no lo agrego ahora pero sí lo puedo contar después miren es esto la responsabilidad flotante la responsabilidad flotante es que en el consentimiento que le daba cuando empezaba el experimento le decía bueno usted puede usted tiene que como que cedía los derechos a recibir órdenes otorgaba el derecho a recibir órdenes de el experimentador ¿no? de esa autoridad ¿bien? y parecería ser dice Bauman que ceder o acceder a recibir órdenes de una autoridad implicaría desresponsabilizarse de las acciones ¿no? este ahí no se habla de responsabilidad que es lo mismo que pasa con los militares por ejemplo ¿no? yo respondía a órdenes decía Eichmann respondía a órdenes pero la acción de ejecutarla la se ejecutaba a él y la responsabilidad le cabe a él ¿no? entonces parecería ser que al al acceder a recibir órdenes también se accede a delegar la responsabilidad pero la responsabilidad no es delegada porque la responsabilidad siempre recae en el que realiza la acción es el responsable directo y esto pasa también mucho como les contaba recién en los militares los militares dicen yo recibí a órdenes cumplí con lo que tenía que hacer ¿no? lo que tenía que hacer ¿no? en realidad lo que tenía que hacer tenía la opción de no hacerlo si quería si no lo hubiese hecho él Eichmann no hubiese firmado los papeles firmaban no hubiesen salido de los trenes que mataban gente este entonces lo que ellos plantean es que se desligan de la responsabilidad cuando cuando acceden a recibir las órdenes bueno y también acá yo quiero rescatar algo ¿no? importante que siempre 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 cuando esto que decíamos de la gradualidad ¿no? este de los tecnicismos devolver todo como cuestiones técnicas metodológicas las acciones bestiales ¿no? descomponerla son necesarias cuando se se llevan a cabo este tipo de cosas como pasó en el nazismo ¿por qué? porque se descompone la cadena de órdenes para llevar a cabo para que todos puedan poner su granito de arena sin que les haga ruido la moral la conciencia ¿no? este ¿por qué? y simple porque por ejemplo en el nazismo Hitler mandaba matar a los judíos ¿no? este los ¿cómo se llama? los administrativos como Hedgman mandaban a hacerlos a a trasladarlos después estaban los que mantenían los campos de concentración y los controlaban después estaban los que prendían la cámara de gas o los que no les daban de comer o sea se entiende está todo delegado descompuesto en toda una cadena para que hagan más fácil las acciones como cada uno se encarga de su pequeña acción parece que no hay una visión del conjunto ¿no? y hay un libro muy lindo de Hannah Arendt creo que era que se llama La banalidad del mal me parece si mal no recuerdo que habla de esto que es necesario cada engranaje para que funcione esta maquinaria pero tiene que ser en engranaje porque si vos le decís a una persona que se haga cargo de todo eso o salen todos los militares a disparar directamente a la calle sería mucho más difícil que eso ocurra porque corre todo el peso de la acción en las personas que lo están ejecutando cuando se lo descompone en partes cada uno es un pequeño eslabón sin embargo cada eslabón es necesario porque solamente una cadena funciona cuando todos los eslabones están funcionando si se corta un eslabón la cadena deja de funcionar es así de fácil bueno y otra cosa última que les quiero contar es la concentración del poder dice Bauman concentración del poder dos cuestiones importantes acá a tener en cuenta por un lado el vínculo entre el maestro y el alumno es un vínculo fugaz no lo conocían es decir eso facilita muchísimo que surja el sadismo y puedan llegar a esos extremos ¿por qué lo facilita? porque no es lo mismo que el que estaba del otro lado aprendiendo o como aprendiz hubiese sido un hijo o un hermano probablemente se lo hubieran cuestionado mucho más rápido o por menos inferimos entonces el hecho de que no lo conocieran y lo hayan visto dos minutos ahí en el laboratorio dos segundos en el laboratorio para el sorteo hacía más fácil porque no sabés quién es ¿bien? son X por eso en el nazismo una de las cosas que se hacía se le quitaba se le quitaba todas las cosas que puedan reconocerlo como personas hasta los nombres no quieren saber los nombres son NN en Argentina pasó los desaparecidos hubieron desaparecidos en Argentina en la década de los 70 y eran NN ¿por qué? porque hay que quitarle el nombre hay que despersonalizarlo en los judíos era un código de barra no eran personas eran un código no tenían nombre entonces no la distancia social el vínculo fugaz cuanto más rápido menos lo conozca más favorece todo esto y por otro lado dice que había un único superior que actuaba firme en una situación que era digamos caótica para el maestro ahí entonces había una sola autoridad ¿y qué pasaba? el maestro no el maestro el experimentador actuaba firme ahí ¿no? este es decir cuando el maestro decía ¿qué hago? no sé lo puedo matar empezaba a entrar como en caos ahí que se desestructuraba su psiquismo por decirlo de alguna forma este el experimentador ¿qué le decía? continúe bien firme o sea la autoridad le decía que continúe ahí entonces ahí la persona como estaba media en una situación caótica y bueno continúa pero fue muy distinto el experimento cuando lo realizaron con dos experimentadores con bata blanca hicieron el mismo experimento con dos experimentadores con bata blanca y los dos entraban en conflicto cuando el maestro le decía ¿qué hago? no puedo seguir mucha corriente entraban en conflicto uno le decía no continúe y el otro le decía continúe y empezaban a discutir entre ellos cuando pasó esto fue el porcentaje casi el 100% dijo que no es decir siguió le hizo caso al experimentador que le decía que no continúe entonces no es que las personas son tan inmorales y tan sádicas pueden llegar a hacerlo bajo ciertas circunstancias y cuando y cuando el el tienen dos opciones al menos dos autoridades posibles para para seguir bien este bueno y para concluir quiero dejarles una conclusión una reflexión de todo esto es el experimento de Milgram de alguna manera muestra muchas cosas interesantes pero acá hay que destacar algo lo que el hombre está dispuesto a llegar cuando no tiene otra opción de autoridad no esto último que decíamos cuando digamos el que ahí lidera la situación la autoridad este ese digamos ese si la autoridad llamémoslo cuando es hay una única autoridad la persona no tiene para elegir cuando hay dos ahí las personas pueden elegir y por lo general no son tan sádicas como creemos en el nazismo se dio una suerte de coyuntura ¿no? como esto que recreó Milgram de manera similar sin embargo las democracias esto es importante a diferencia de las tiranías y los dictadores en las democracias tenemos la posibilidad de elegir ¿no? entre distintos líderes y acá voy a un autor que es Norberto Bobbio Norberto Bobbio un politólogo italiano que decía la democracia no garantiza el mejor de los gobiernos posibles sino que garantiza que el peor de los gobiernos no se perpetúe que es diferente ¿no? esa es la gran virtud de la democracia o sea la virtud de poder elegir entre al menos dos que el poder no esté concentrado en un tirano ¿para qué? para que no pasen experiencias como la de Milgram ¿cuál era el tirano en la experiencia de Milgram? en el experimento era el experimentador ahí ¿no? esa autoridad reconocida perdón se encortó la grabación bueno como les comentaba entonces acá lo que se destaca es la importancia lo que podemos sacar como reflexión es la importancia de que hayan varios líderes políticos en general varias autoridades y lo único que garantiza que justamente no se concentra el poder en un único punto que también tenemos la experiencia de Cuba ¿no? en el comunismo cuando es el Estado tenemos la experiencia del nazismo cuando está concentrado en un dictador Mussolini en Italia ¿no? este cuando está concentrado en un único punto el poder se tiende a que ocurra o tiende a que ocurra lo mismo que ocurrió en la experiencia de Milgram si ese que está en el poder promueve conductas de sadismo de violencia de siidad las personas por obediencia van a reproducirlas pero por obediencia siempre y cuando no tengan una alternativa ¿bien? cuando las personas tienen una alternativa como ocurre en las democracias esto no ocurre no ocurre porque las personas tienen una escapatoria una elección ¿no? entonces ahí se juega su juicio ético como sujetos ¿bien? porque el que elige entre una posibilidad de matar a una persona o de electrocutar o la posibilidad de no elegirlo ahí el que está eligiendo es el sujeto es el individuo ¿bien? es decir su propia moral ahí se pone en juego cuando le quitamos una posibilidad y encima esta es una autoridad es muy difícil ponerse en contra hay una relación de poder ahí ¿bien? este y bueno para cerrar les quiero contar algo medio anecdótico pero que está bueno saberlo que es que Milgram cuando terminó el experimento dijo algo que para mí es muy cierto que es que la mitad de la gente que lo criticó a él por la ética de su experimento porque su experimento era cruel era estresante implicaba mentir y un montón de cosas decía la mitad que lo criticaron lo criticaron por eso por el diseño del experimento y la ética la ética respecto del diseño del experimento pero la otra mitad dice Milgram lo criticaron por los resultados y él agrega si no hubiese llegado la gente más del 60% a infringir corrientes que pudiesen matar a una persona si no hubiese sido cierto si no hubiese arrojado como resultado el experimento que una persona común y corriente un ciudadano norteamericano fuese capaz de de matar a otra persona si hubiese sido corriente de verdad no todos hubiesen saltado a criticarlo tanto es decir si el experimento hubiese terminado que la gente cuando llegaba a 80% decía no, no no puedo seguir y se levantaban y se iban hubiese sido un paper más un experimento más entre el montón es decir si hubiera tenido final feliz ese experimento nadie lo hubiera criticado hubiese pasado como un experimento más del montón pero como mostró algo de eso de hasta donde es capaz de llegar el ser humano y que en realidad no hay personas que sean malas por naturaleza sino que cualquier persona puede ser mala si hay una coyuntura que permita un dispositivo que permita hacer surgir esa maldad que traen todos que tienen la capacidad digamos de ser buena y mala pero si no hubiese un dispositivo que permita el surgimiento de todo esto como dijimos antes como el experimento de Milgram como ocurrió en Alemania nazi como ocurrió en Argentina en Argentina en los 70 como ocurrió en muchísimos lados si no hubiese ocurrido eso nadie lo hubiera criticado pero lo interesante de esto es que si lo criticaron es porque todavía el ser humano algo de moral le queda algo de humanismo le queda si lo criticaron y todo esto reaviva un poco la eterna discusión entre lo que es Rousseau y Thomas Hobbes el hombre nace malo por naturaleza o el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe bueno a lo mejor no es ni malo ni bueno dependiendo de qué coyuntura puede surgir lo uno o lo otro dependiendo de qué coyuntura social dependiendo de qué posibilidades de elección tiene dependiendo de qué contexto y dependiendo de muchísimos factores Milgram mostró que se podía hacer surgir una parte del ser humano específica la que Thomas Hobbes decía de que el hombre es el lobo del hombre pero agregaría el lobo del hombre bajo ciertas condiciones que afortunadamente hoy en día son más las democracias que las dictaduras es decir son menos probables esas condiciones donde la importancia de cuidar los regímenes democráticos me interesaba dejar esto como conclusión bueno espero que les haya gustado el video y si quieren pueden comentar tenía la intención de no solo explicar el experimento de Milgram sino también aportar un poco desde lo de Bauman y un poco una reflexión un poco ética sobre el asunto y hacer un análisis un poquito más profundo de este experimento así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau chau ¡Gracias!